Módenaro Módenaro Míentelo 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 Pobinera, Pobinera, ¿dónde vienes tú temprano? Vengo de ver a un mal dolor que me han dicho que está malo. Unos dicen que se muere, otros dicen que se acaba, otros dicen que no llega a las tres de la mañana. Pobinera, Pobinera, ¿dónde vienes tú temprano? Pobinera, 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 Pobinera. Pobinera, Pobinera.